entonces en esta ayudantía vamos a revisar la prueba vamos a hacer una solución un poco diferente a la que propuso el profe entonces el primer ejercicio es proponer un tipo de dato que represente un árbol familiar de seres extraterrestres y que se reproducen individualmente esta parte de que se reproducen individualmente o que es un árbol familiar es un poco más para darle contexto y que sirve después para el resto de ejercicios para crear el tipo de dato lo que nos interesa es saber que es un árbol que hay un nodo y que cada nodo puede tener una cierta cantidad de hijos que no importa el número en clases y en las dimensiones anteriores creo que solo vimos tipos de datos que tenían una cantidad específica de hijos o ninguno entonces en ese caso era como bastante claro el tema de puede o tener un hijo o sea por ejemplo en el árbol binario es como bastante obvio que es o es un nodo con dos hijos o es algo vacío en este caso siempre vamos a tener un nodo o algo vacío también podría ser pero como no sabemos cuántos hijos puede tener se hace un poco más difícil el ver cómo representar esta cantidad de datos según yo lo más fácil es que es representar los hijos como una lista entonces tendríamos un tipo arf a en este caso que es un árbol que tiene un nodo y después tiene hijos que son una lista del mismo tipo de datos también se podría hacer algo como agregar algo vacío acá para expresar cuando no hay hijos pero podemos hacerlo sin eso y aprovechar que una lista puede estar vacía y ese sería el caso en que no hay hijos y también otra ventaja de esto es que cuando trabajamos con listas la mayoría de funciones de Haskell ya tienen casos bases hechos para cuando las listas están vacías entonces no tenemos que hacerlas nosotros otra vez para el caso de que una lista esté vacía entonces el tipo de datos quedaría de esta forma la segunda pregunta es que este tipo de datos incorpore sea una instancia de functor o sea que tenga la función fmap primero vamos a hacer que esto derive la clase show para poder imprimirlo y vamos a ver cómo sería el fmap primero primero tenemos que es una instance de functor y tenemos un fmap que recibe una función y un árbol que es un set con un valor x que es la edad y después una lista de sus hijos entonces fmap lo que nos tiene que devolver es otro árbol que sería un el árbol tiene en su nodo s aplicado a x porque lo que queremos hacer es aplicarle f a cada elemento de esa función y después la lista de hijos lo que vamos a hacer es como tenemos una lista podemos usar la función map para mapear esto a cada hijo entonces tendremos un map de s map s sobre la lista de hijos entonces esto toma cada hijo y a cada hijo le aplica la función f pero con un fmap para que se pueda seguir haciendo recursivo y como dije en denante no es necesario hacer el caso base porque map ya lo tiene incluido por ejemplo si lo vemos aquí map de multiplicar por 2 de una lista normal nos da la lista con todas multiplicado por 2 pero si tenemos una lista vacía nos devuelve una lista vacía entonces como esto ya está hecho no es necesario que nosotros lo hagamos de nuevo cuando xs sea una lista vacía todo esto va a retornar también una lista vacía y ahora probamos que funcione podemos tener un árbol ar que va a ser ser 1 con hijos ser 2 por ejemplo y ser 3 un árbol un árbol un árbol un árbol un árbol que va a ser Ah, no lo guardo Y ahora sí Entonces ahora Si mostramos A Nos muestra que es el 1 Con los dos hijos, dos y tres Y si hacemos fmap Por dos A Nos devuelve la misma estructura Pero cada edad Es el doble En el ejercicio tres Se trata sobre hacer que Este árbol Como pueda Avanzar en el tiempo Y pasen generaciones Y cada nodo Pueda tener hijos Lo primero es El contrato de la función Tenemos una función evo Que recibe un generador De números Aleatorios Y recibe una cierta cantidad De generaciones Que es una entera También recibe el árbol Al que vamos a Simular el paso del tiempo Y tiene que devolver El resultado Signal de Que pasa con ese árbol Una vez que hayan pasado Una cierta cantidad De generaciones Entonces tenemos Evo Del generador Si es que no hay ninguna Como generación Más que procesar Entonces simplemente Retornamos el mismo árbol Este sería el caso base Y si tenemos Evo de r Con n generaciones Y con cierto árbol Lo que tenemos que hacer Es Usar esta función Recursivamente N veces No es necesariamente Esta función Vamos a hacer una función Aparte Que avance Una generación Donde se van a incorporar Todos estos detalles De aumentar La edad en 20 Y la probabilidad De tener un hijo Y esa función Tenemos que llamarla N veces Entonces Evo De N Va a ser Lo que vamos a hacer Es Evo Con un R' Para ir cambiando El generador De números aleatorios Y que no nos dé Siempre como el mismo Resultado Tenemos un N-1 Y tenemos Un nuevo árbol Que va a ser La función De avanzar En las nuevas generaciones Le tengo que pasar Algo que va a ser Un número aleatorio En un momento más Vamos a ver Que es ese X Y le tengo que pasar El árbol Y aquí Lo que vamos a hacer Es que el X Y el R' Están generados A partir de El generador R Con la función Random R Y le vamos a poner Como en un rango Entre 0 y 1000 Por ejemplo Este rango Aquí lo importamos Y le vamos a pasar El generador R Entonces Veamos primero Cómo funciona esto Tenemos que importar Antes El random Esto no va a funcionar Porque Entonces tenemos Con la función Random R Que lo que hace Es recibir Un Un rango Son dos tipos A En este caso Es de 0 a 1000 Recibe G Que es un generador De números aleatorios Y devuelve una tupla Que sería Un entero En este caso Y otro generador Entonces Si llamamos Por ejemplo Random R Del rango 0 a 1000 Con un generador Que vamos a usar La función Make StdG Con una semilla 0 Nos va a devolver Esto El número 546 Y un generador De números aleatorios Que es eso Entonces Acá lo que estamos Haciendo Es la x Va a ser Nuestra semilla Para la función NextGen Y el r' Es nuestro Nuevo generador Para seguir Llamando Evo Que pide Un generador De números aleatorios Entonces Hacemos la función NextGen Que recibe Un entero Que va a ser La semilla Para generar Más números aleatorios Y también Recibe Un árbol Y retorna La siguiente Generación De ese árbol Entonces Tenemos que NextGen De una semilla Y un árbol Que lo vamos a representar Como ser X XS Y aquí lo que tenemos Que hacer es Retornar Un nuevo árbol Donde la edad Aumenta en 20 Y sus hijos También Sufrieron Como el paso De una generación Para hacer esto Bueno También hay una nota Del ejercicio Que es que No importa Si la solución Prova que los humanos Tengan la misma cantidad De hijos Esto Tiene que ver Con la semilla Porque si por ejemplo Yo a NextGen Siempre le pasase La misma semilla El generador De números random Siempre me devolvería Me devolvería El mismo número Esa también Es la razón Por la que acá Necesitamos crear Un nuevo generador En cada iteración En esta ayuda Antiosi Vamos a Hacer que no pase esto Y para eso Lo que vamos a hacer Es Aplicar A XS Con un Número random Pero siempre Le vamos a pasar Una distinta semilla Para eso Vamos a usar La función ZipWidt De una lista De números random Que más adelante Van a servir Como semilla Y XS Y a esto Además A esta lista De los hijos Que Con el Con el paso Del tiempo Le tenemos que Además Agregar otro hijo Que este hijo Podría ser una lista Vacía O podría ser algo Con un solo hijo Dependiendo De Este caso Por la probabilidad Del 50% Entonces Acá Primero Vamos a crear La lista De números random Y esto Lo vamos a hacer Con La función Randoms Que recibe Un generador De Números randoms Y genera Una lista Infinita Así que Lo que vamos a hacer Es tomar Los primeros Que correspondan Con el largo De XS Más 1 Y este último Lo vamos a usar Para determinar Si se tiene Un hijo o no Entonces Aquí tenemos Take Length De XS Más 1 Y esto Nos va a devolver Una cierta cantidad De números random Que después Le podemos pasar Aquí Para usar Con el Sílbo Y finalmente Tenemos un hijo Que en este caso Vamos a usar El Último De De la lista De números random Y si esto Módulo 100 Es menor a 50 Le hacemos Módulo 100 Para que esté En un rango De 0 a 100 Y como la probabilidad Tiene que ser menor Al 50% Lo comparamos Con 50 Entonces Si es menor A 50 Devolvemos Una lista Con un solo hijo Que como Está recién Nacido Tiene una Netal de 1 Y no tiene ningún hijo O si no Devolvemos Una lista Vacía Probamos Si funciona Un error Ah vale La función ZipWid Recibe Una Función Y dos listas Me faltó Pasarle la función Y la función Que le vamos a entregar Es nextgen Esto lo que va a hacer Es que va a crear Como una especie De lista De tuplas Donde cada tupla Tiene Un número random Que sirve de semilla Y un hijo Y usa la función Next Llama a la función Nextgen Con esta semilla Y este hijo Entonces esto se va a hacer Recursivamente Para recorrer Todo el árbol Ahora sí otro punto importante es que como le estamos sumando 20 a los árboles estamos asumiendo que el x es un número entonces eso tenemos que especificarlo acá que tenemos nuestro árbol que tiene números y estos números representan la edad como evo llama a la función nextGen entonces evo también tiene que tener esa especificación ahora si compila y ahora por ejemplo podemos llamar a evo con un generador una cantidad de generaciones por ejemplo 5 y le vamos a pasar un árbol super simple que tiene como simplemente un solo nodo y aquí podemos ver como pasan hartas cosas usemos dos generaciones entonces en dos generaciones se aumentan 40 años este que al principio era un solo un solo alien tuvo un hijo o en realidad tuvo dos hijos y uno de sus hijos tuvo un hijo ahora vamos a escribir una función distinta para imprimirla esta función realmente no es necesaria y de hecho con escribir en un archivo con escribir como simplemente algo así es suficiente para lo que se pide en este ejercicio pero para que se vea mejor vamos a crear una función donde se entienda mejor lo que se lo que tiene cada árbol entonces hacemos que esto sea una instancia de show y como queremos también imprimir cada a pasarlo a string tenemos que especificar que ese a también pertenece a la clase show entonces tenemos que show de un árbol aquí lo que queremos hacer para que sea un poco más como un árbol la idea sería como imprimir el valor de un nodo y después identar para que se vea como cuáles son los hijos y para tener en cuenta para saber cuánto identar necesitamos saber en qué nivel está así que para eso vamos a usar otra función que toma un entero que parte con cero porque siempre vamos a empezar en el primer nodo y toma el árbol entonces la idea es que esta función para imprimir el árbol recibe un entero que indica el nivel en el que está cada nodo con eso podemos saber cuánto identar y retorna o sea pide otro árbol que es el árbol que queremos imprimir y retorna una string entonces estamos con arf de n y con un árbol de la forma ser x xs esto va a ser igual primero a la la inventación que vamos a usar replicate n por 4 de un espacio entonces en cada nivel vamos a tener una orientación de 4 espacios ahora queremos imprimir el valor de x y para poder imprimirlo también tenemos que indicarle que a se puede imprimir o pertenece a la clase stone y a esto lo vamos a concatenar con de forma recursiva todos los hifos para esto vamos a usar un map que toma una podríamos hacer algo como show arf de xs entonces esto va a tomar cada hifo y le va a hacer show arf el problema es que necesitamos también ir imprimando como los saltos de linux para que se vea mejor entonces vamos a crear una lambda que refirme un x y devuelve un salto de línea concatenado con show art d n más 1 para ir aumentando de nivel y todo esto lo aplicamos sobre xs que son los hifos otra vez no es necesario hacer un caso base porque eso está dentro del map cuando haya una lista vacía un error el problema de esto es que esto nos devuelve una lista de string así que queremos concatenar todas esas listas y esto tiene que estar entre paréntesis y me faltó ponerle que esa función también toma como argumento x ahora ahora compila ahora si por ejemplo usamos este armo ahora como esto es una instancia de show lo muestra el tiro en consola y en este caso tenemos como el original que aumentó su edad en 40 porque fueron dos generaciones tuvo dos hijos y uno de esos hijos tuvo otro hijo podemos ver que pasan tres generaciones cuatro y acá ahora tenemos el padre que tuvo en total cuatro hijos después hubo un hijo que tuvo dos este hijo tuvo tres hijos este tuvo dos este uno y aquí también nos vamos dando cuenta que cada hijo todos los hijos no tienen la misma cantidad de hijos y eso es por lo que hicimos acá de tomar una lista de números random y pasarle eso para usar como semilla en las siguientes iteraciones o en los siguientes llamados de la función recursiva lo último es crear una función que guarde el árbol en un archivo entonces tenemos nuestra función export árbol que toma un árbol a y lo que hace es escribirla en un archivo y eso es una acción de tipo output así que lo que nos devuelve esto es una acción io como esta función vamos a querer imprimir como el árbol en stream necesitamos que la a se pueda imprimir entonces esta función toma un árbol y lo que hace es escribir en un archivo podríamos tomarlo como argumento también pero aquí simplemente le vamos a poner el nombre alien .txt y lo que imprimen en ese archivo es el árbol pero en forma de string así que chau árbol ahora ahora por ejemplo podemos guardar esto en una variable aquí nos damos cuenta que sigue imprimiendo lo mismo y podemos usar la función export árbol para exportar el árbol a y ahora podemos ver que hay en ese archivo y nos devuelve el mismo árbol el único detalle es que no tiene un final de un salto de línea al final pero no es realmente algo importante así que eso sería la prueba ¿tienen alguna duda? si no hay ninguna duda lo vamos a dejar acá este código lo puedes enviar así gracias ya entonces lo dejamos hasta acá chao fueron súper pocos envíos sí chaito gracias ya